Camila, Camila, Camila Tu pueblo paloma mía Canta tu canto que llega al mar Tu pueblo paloma mía Canta tu canto que llega al mar Quiero tu libertad, quiero mi libertad Quiero tener tu canto, tener tus alas, poder volar Quiero que mi destino deje el camino para hacer más Tu pueblo paloma mía Canta tu canto que llega al mar Tu pueblo paloma mía Canta tu canto que llega al mar Si yo no trabajas, quiero que me descanse Quiero tener tu canto, tener tus alas, poder volar Tu pueblo paloma mía Tiene tu canto, tener tu canto 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 Tiene tu canto Tiene tu canto, tener tu canto Tiene tu canto Tiene tu canto Gracias.